El ornitorrinco, endémico de Australia, es un mamífero único que pone huevos. Destaja por su pico similar al de un pato y sus patas palmeadas. A pesar de su apariencia, los machos tienen espolones venenosos en las patas traseras utilizados en la defensa y rivalidad. Su habilidad para detectar señales eléctricas bajo el agua hace que sea un excelente cazador. Es un ejemplo extraordinario de adaptación en la naturaleza, desafiando las categorías tradicionales de especies. ¡Gracias!